Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Morán, tengo 15 años y vivo en Tucson, Arizona. Mi talento es cantar. Un día se me ocurrió subir a Facebook una canción de la banda MS y fue todo un éxito. En menos de tres días tuve 5 mil views. ¿Qué seguidores tienes en Facebook? Por Facebook tengo ya casi los 20 mil. ¿Tú solita? Sí. Para mantenerme vigente en las redes sociales, subo videos y fotos todo el tiempo y me ha ido muy bien. Tengo comentarios de todo tipo, desde los que me dicen que soy su cantante favorita hasta los que me dicen que mejor me dedica a otra cosa. Quiero ser una estrella de la música joven. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentida. En verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Muchas gracias. Qué bonita Jennifer. Muy graciosa, muy bonita. Muy artista también. Muy artista, muy completa ella. Yo sí te voy a dar el paso, no sé si me gustó. Yo también te lo doy. Mira Jennifer, tú tienes 15 años, estás en la perfecta edad para aprender de qué se trata esto. Tus ojos que son muy bonitos por cierto y son dos. Abiertos, 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 tal, como así, como no sabía si era chinita o qué onda. Abiertos y también, abiertos y también interpretando lo que dice la canción. La canción es no me pidas perdón porque caigo. Y tú estás, no me pidas perdón, pero te voy a dar el paso obviamente. Muchas gracias. Eso. Qué bueno que dijo, Bo. Creo que mereces seguir adelante en el concurso. Para la edad que tienes, yo creo que mereces volver a venir. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Jennifer. Cuatro pasos, por favor. Así ya va bien emocionada. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina